René Cano Ríos, Bull Nene, reconocimiento especial a la trayectoria internacional Hola hijo, me siento súper orgullosa de este premio que te están otorgando la Alcaldía de Envigado me parece maravilloso y que te lo mereces por tus logros, por tus esfuerzos porque es un sueño hecho realidad lo que estás viviendo en este momento El valor que más destaco de René es la perseverancia creo que los líderes tienen eso en común, de que son perseverantes y siempre están luchando y lo que tienen en mente lo logran René, esto es por lo que trabajas, por lo que te esforzas tanto hermano, ahí tienes, felicitaciones mi padre Para mí René ha sido también una persona de gran inspiración por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo y el gran talento que tiene, la mejor es para vos, muchas gracias por poder camellar contigo poder estar trabajando con vos en cualquier oportunidad que se presente, que te vaya súper bien Hijo, siempre he resaltado en ti todo tu trabajo, tus valores, tu humildad y tu sencillez Espero que continúes con este sueño que se ha hecho realidad, pero que sigas adelante Te quiero mucho, te amo con todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!